Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mi Tras esta barricada hay un mañana que vivir Si somos esclavos o libres depende de ti Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol Ven dispuesto a combatir hay una lucha que ganar Muchos hoy van a morir, estás dispuesto a derramar Tu sangre en las calles de Francia por la libertad Canta el pueblo su canción, nada la puede detener Esta es la música del pueblo y no se deja someter Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor Es que el futuro nacerá cuando salga el sol Canta el pueblo su canción, para ganar la libertad Esta es la música del pueblo que dejó la oscuridad Los vencidos vencerán a su miseria y su dolor A su gran noche más oscura amanece el sol Vivirán en libertad en los jardines del Señor No harán falta las guadañas, los puñales y el cañón No habrá más cadenas y el gusto tendrá compasión Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí Porque tras esta barrigada hay un mañana que venir Canta el pueblo su canción, oyes el eco del tambor Son los redones del futuro que empieza hoy Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí Porque tras esta barrigada hay un mañana que venir Canta el pueblo su canción, oyes el eco del tambor Son los redones del futuro que empieza hoy En tierra ¡Oye! 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 ¡Oye!